Pues estamos aquí para la presentación de Del Naranjal Azul y Bionautas y contamos por una parte con la autora, con Cristina Jurado, y por otra parte tenemos a Sofía Rey, que además va a ser quien presente. Yo voy a estar atenta al chat, pero voy a dejar que ellas dos estén hablando del libro. Y nada, por mi parte ya está, yo quiero agradeceros a las dos que estéis aquí y bueno, le paso la palabra a Sofía. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por la preciosidad del libro, que es una pasada, y muchísimas gracias Cris por invitarme a participar en este evento. Gracias a ti. Quería empezar leyendo una cita de Bionautas, que dice, lo que nos es desconocido encierra un atractivo que es difícil de escribir porque captura nuestra atención, nos inunda de preguntas que abrasan nuestra razón y nos obliga a cavilar para encontrar explicaciones que respondan a nuestras expectativas. Esta frase me ha fascinado porque he entendido que en cierto modo puede ser una especie de definición de la literatura especulativa. Y he encontrado otra, en Del naranja al azul, que también podría tener esa función, pero nos llevaría a un sitio muy distinto, y es, Helio sabía que los terrestres habían deseado largamente explorar el espacio sin darse cuenta del infierno con el que soñaban. Entonces, en este súper bonito libro reversible, encontramos dos novelas que tienen muchas cosas en común y también muchas diferencias. Así que ahora nos vamos a divertir hablando de todo esto. Al final yo creo que escribir cualquier libro de ciencia ficción es un poco responder a la pregunta en qué consiste la ciencia ficción. Tomar partido, hacer una especie de poética del género. Y en tu caso, Cristina, por una parte estás en una tradición muy respetuosa de los elementos técnicos especulativos, le prestas mucho espacio a la descripción de ese tipo de cosas, y sin embargo también te ocupas con profundidad de la psicología de los personajes. Y en este sentido te quería preguntar cómo te sitúas, cómo te encuentras tú cómoda, en qué lugar del espectro entre hard y soft. Bueno, primero quería agradecerte que me hayas hecho el honor de presentar el libro conmigo porque soy muy fan de tu trayectoria y de tu prosa, de tus ideas, entonces para mí es un sueño hecho realidad. Eso ya lo quería decir desde el principio. En realidad yo nunca me he considerado una autora de ciencia ficción per se, porque creo que lo que hago no es fácilmente etiquetable. Creo que me muevo un poco entre distintos géneros que a mí me gusta mezclar ingredientes de varios géneros. A veces me decanto un poco más por la ciencia ficción, otras veces por la fantasía urbana o de otro tipo, luego podemos profundizar un poco más. Utilizo bastante el terror como un efecto. A mí me gusta decir que lo utilizo como un efecto. No me considero, quizás porque tengo mucho respeto a ciertas autoras de terror, no me considero una autora de terror como tal, pero sí que lo utilizo. Me parece importante reivindicarlo. Creo que combinar distintos géneros te permite cosas que a lo mejor no te permite ceñirte a un género. Eso es una opinión muy personal, que no quiere decir que sea así, ni que para todo el mundo sea así. Es algo que yo pienso. Y no lo hago de manera consciente, creo. Siempre lo he hecho de una manera bastante inconsciente. Esta mezcla, esta hibridación, que se habla mucho de la hibridación, del new weird. Lo que es cierto es que en concreto estas dos obras pertenecen al género de la ciencia ficción quizás más clásico, porque tienen tanto los escenarios apocalípticos que ya hemos visto en otras historias, los diversos nobuns que luego a lo mejor podemos profunciar un poco en ellos. Y un tratamiento de los personajes, como tú dices, desde el punto de vista de la ciencia ficción soft, que para quien no conozca la diferencia entre la ciencia ficción hard y soft, bueno, pues la soft es un poco más, se centra más en la psicología y en la sociología, mientras que la ciencia ficción hard está más orientada a, bueno, pues la forma en la que el ser humano se ve afectado por la tecnología y la ciencia de una manera un poco más marcada que, como digo, en la ciencia ficción soft, que también se ve esa influencia, pero no es el foco de la historia. En este caso, en concreto en el universo de Naranja al Azul y de astronautas, hay una situación extrema donde la humanidad pues tiene que adaptarse a esa situación y suceden cosas. Y eso es lo que desencadena los conflictos, tanto para la gente de la Tierra, la gente que vive en la Tierra, como para los que vienen de no se sabe dónde. Y creo que eso es importante porque se puede, como me dijo a mí Kim Stanley Robinson, que es una persona que, bueno, es un autor que a mí me encanta, pero que él me dijo que no hacía falta para escribir ciencia ficción hard y que escribiese lo que yo quisiera, que no dejase que nadie me dijera que no podía hacerlo y que tomase un poco ejemplo que él no era escritor, o sea, él no era una persona, aunque está considerada como escritor de ciencia ficción hard, él en realidad su background, su educación, su formación, no es científica. Y sin embargo, quiere decir, bueno, pues la gente considera que porque se documenta y porque profundiza mucho en todos estos aspectos en su obra, él se le cataloga como muchas veces de autor de ciencia ficción hard. Entonces yo tomé esa opinión, ese consejo que me dio y desde entonces pensé, bueno, yo voy a escribir mi historia, me da igual en qué género termine, pero yo quiero hablar de estos personajes y de lo que les sucede y de todas las dinámicas que se generan. Y al final salió esto, que podía haber sido a lo mejor una historia de terror o podía haber sido cualquier fantasía, pero al final surgió de esta manera y yo lo acepto. Creo que es lo más ciencia ficcionero que he escrito y estoy encantada, espero volver a hacer muchas más cosas dentro de este género. Pues es la primera vez que se publican juntas estas dos novelas que tienen mucho que ver una con la otra en el sentido que comparten escenarios y personajes. Y se publica en una edición reversible que además tiene unas cubiertas de colores complementarios, como son el naranja y el azul, que a su vez aparecen en el título de la primera parte. Todo está muy bien hilado, muy bien conectado. Entonces yo quisiera que empezáramos a hablar por el concepto que las une, que es el concepto de bionauta. Cuéntanos. Bueno, pues los bionautas se trata de unos seres humanos, aparentemente, o tal como aparecen, que proceden, no se sabe muy bien de dónde, pero que llegan a la Tierra en unas naves generacionales y, bueno, piden, digamos, asilo. Estos seres que vienen de fuera, un poco reflejan nuestra realidad incluso actual, de cómo consideramos a personas que han nacido unos metros al otro lado de una línea imaginaria, como personas que no son de nuestro país, de nuestra Tierra y les rechazamos. Entonces pensé, ¿qué pasaría si esto sucediese a nivel planetario? Es decir, que llegasen personas, aparentemente, fisiológicamente, seres humanos, ¿cómo los recibiríamos? ¿Cómo los trataríamos? ¿Y qué pasarían? ¿Qué dinámicas se crearían en la Tierra? Y claro, todo esto me hizo pensar que también teníamos que incluir el elemento de, al ser gente o seres humanos que proceden de no se sabe dónde, traerán también, bueno, seguramente, pues gérmenes, virus, cualquier tipo de microorganismo que no existía ya en la Tierra y, por tanto, podría haber una epidemia de algo que estos microorganismos que ellos portan podrían tener consecuencias desastrosas en la humanidad. Que esto, tengo que recordarle a todo el mundo, que yo empecé a escribirlo en el 2008 y lo publiqué en la primera edición que se publicó en el 2012, es decir, mucho antes de la COVID y de que superamos nada de la pandemia. Entonces, en ese momento era realmente un escenario que nadie podía imaginar y hemos visto que es algo real. Afortunadamente no se trata de una epidemia letal como en la novela, pero es posible, entra dentro de lo posible. Y, bueno, a raíz de toda esta situación empezamos a conocer a los bionautas, que son, como digo, unos seres humanos que proceden de, para eso lo tenéis, tenéis que leer los libros, para enteraros de dónde proceden, que tienen una manera de estructurar su sociedad diferente a la que tenemos en la Tierra. Entre otras cosas porque han vivido en un entorno muy hostil, que es unas naves cerradas, sin posibilidad de vivir en planetas o en entornos al aire libre, me refiero. Y cómo eso también ha hecho que estructuren sus días, que ellos llaman ciclos, las relaciones sociales, no hay contacto físico, se desaconseja para evitar el contagio de enfermedades y esto se ha institucionalizado en su sociedad. Con lo cual también son personas con ciertas, digamos, con una manera de entender las relaciones interpersonales que no es la que tenemos nosotros. No son gente que demuestre sus sentimientos de una manera muy abierta, no se tocan, prácticamente no tienen contacto. Más que hablándose, además, a través de un sistema que también podemos hablar luego de este sistema, que es el Neurotema, que es un no-boom, es algo novedoso, un sistema por el que todo el mundo se puede comunicar, pero que, como es algo que todo el mundo puede hacer y que utiliza todo el mundo, es público y no existe la privacidad. El concepto de privacidad es algo como una alejía para ellos. Con lo cual, todo esto implica que hay un choque de culturas, un choque entre la cultura terrestre y la cultura de esta gente, de los Neurotas. Y es este juego de interacción entre ambas sociedades lo que da lugar a toda la historia que termina con un cliffhanger del naranja al azul y que se resuelve en guionautas. Los personajes que mencionas en ambos libros, los personajes que tienen en común, configuran una comunidad afectiva realmente no convencional. y me gustaría que hablaras un poquito de esta manera que has tenido de explorar la sensualidad desde ambos puntos de vista. Bueno, es que para mí también la ficción especulativa en todos los géneros es una, para mí, es una literatura sin prejuicios. Todo es posible, cualquier cosa es posible. Con lo cual, si estamos dispuestos a aceptar que hay gente que viene del espacio y que tienen unas tecnologías nunca vistas en la Tierra, podríamos también entender que para ellos las relaciones homosexuales sean algo absolutamente normal, no se planteen siquiera que haya unas familias o unas relaciones sentimentales heterosexuales como normativas y que por lo tanto vivan así su vida. Entonces ellos no se plantean, quizás no tienen los prejuicios que nosotros tenemos adquiridos desde hace muchos años, por el patriarcado, etcétera, etcétera. Y viven... Yo creo que lo interesante de los guionautas es que como descubren de pronto un mundo viable, todo es nuevo y todas las sensaciones sean de contacto personal, de contacto sexual en el acto sexual, de comer algo, de respirar el aire libre, todo eso es nuevo. Y yo quería reflejarlo, esto se ve sobre todo en guionautas. Pero creo que era muy interesante porque como contraste a la vida que llevan ellos en el espacio. Yo siempre he pensado que no se reflejaba, bueno quizás ahora más, pero cuando yo estaba escribiendo la novela no se reflejaba lo suficiente, yo no veía que se reflejase lo suficiente lo duro que es la vida en el espacio, lo hostil que es el espacio, creo que lo digo en del naranja al azul, lo digo, que es un espacio súper hostil, que todo está diseñado para acabar con nosotros, porque nuestro sitio en el universo es esta bola azul. Entonces yo quería mostrar eso, quería mostrar lo que es el ansia de sobrevivir y de llegar a un sitio que está hecho aparentemente a medida de todo lo que necesitas. Un planeta con la mezcla de gases perfecta, con el tamaño perfecto, con la presión atmosférica perfecta, para que tú puedas vivir, aunque luego te des cuenta que no necesariamente puedes vivir porque desarrollas una alergia, que luego esto también es un tema que se trata sobre todo del naranja al azul, que estos seres que vienen y que traen sus gérmenes y sus microorganismos a su vez desarrollan una alergia a la atmósfera terrestre, no pueden estar en contacto directo, porque de alguna manera me parecía que también era absurdo decir, bueno, ellos traen, digamos, patógenos de fuera, pero ellos no hay nada que les afecte. Me parecía que no era justo. Entonces, un poco para igualarlo. Y los desafíos que eso implica para ambas sociedades. Desde luego, cuando el 99,999999% de la población desaparece, pues esto es un poco como el, yo le decía a Mary y a todo el equipo de Littera, esto es un poco como el oeste norteamericano, o sea, esto es la frontera. Todo está permitido porque no existe la ley ni el orden y cada uno se busca la vida un poco como puede. Y de ahí también es un poco, surgen los conflictos y surgen muchas situaciones, sobre todo, como digo, en la primera novela hay mucha acción y luego hay cosas que también suceden en Bionautas, pero que se explican de otra manera. Pues para seguir ya con el tema de lo que ambos libros tienen en común, cuéntanos un poquito más acerca del world building, de estos conceptos, de estos neologismos, como son el neurotema y la materia inteligente. Bueno, pues la materia inteligente y el neurotema son los dos nobum que se establecen en, bueno, hay tres, está también el veto universal, y los voy a explicar muy rápidamente. La materia inteligente es una materia que traen consigo los Bionautas y es un material con lo que construyen todo y que pueden configurar con la mente. Ellos tienen que focalizar su pensamiento a través de las palmas de las manos, ellos tocan cualquier superficie de sus naves y pueden pensar, bueno, pues de aquí toco la pared y de aquí quiero que salga una mesa, y sale una mesa, o toco el suelo y de ahí sale un lecho, cualquier cosa. Esto hace que tengan la capacidad de configurar sus naves, el interior de sus naves, de la manera que ellos quieran. Por otra parte, disponen de esta red, digamos, de comunicación, que también lo hacen de la misma manera, tocando con las palmas de las manos cualquier superficie, porque digamos que esa red está imbricada o está incluida en esa materia inteligente y puede comunicarse con cualquier persona, pero de la misma manera que se puede comunicar con cualquier persona, sintonizando a esa persona, cualquier otro puede escuchar esa conversación, con lo cual no existen las conversaciones privadas, todo es público. Y el veto universal es un condicionamiento que tienen ellos para no ejercer la violencia contra seres de su propia especie, por eso cuando llegan a la Tierra, aunque de alguna manera hay un grupo de terrestres que es muy reticente a aceptarlos, que se llama la resistencia, por algo que se llama la resistencia, y que les boicotean y les hacen todo tipo de perrerías, ellos no responden porque son incapaces. Y esto también luego tiene su... suceden cosas con respecto a este nóbulo en concreto. Y lo que yo quería era, sí, establecer que son en algunas cosas más tecnológicamente, que por ejemplo son más avanzados, pero por ejemplo socialmente no lo son tanto, porque tienen muchas restricciones, muchas normas, hay muchas prohibiciones, no hablan, por ejemplo, a pesar de que tienen la capacidad de emitir sonidos, no hablan, porque ellos se comunican a través del neurotema. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer cuando llegan a la Tierra es aprender a vocalizar y a pronunciar y a hablar, porque entre otras cosas pueden mantener conversaciones privadas, de esa manera. Y bueno, en realidad es un reto para ellos. Y creo que la idea era mostrar, como digo, que son más avanzados, pero sin ahondar en cómo funciona la tecnología y de qué manera, qué leyes físicas. Esto no quise tampoco ahondar, porque tampoco era lo importante. Quería solamente dar una idea de cómo serían sus naves y cómo sería su sociedad dentro de esas naves y cómo vivirían en el espacio y lo que supondría para ellos llegar a nuestro planeta, pero sin entrar en descripciones largas sobre las tecnologías y este tipo de cosas. Entonces creo que lo hemos dejado de una manera muy equilibrada. Pues ahora vamos a hablar de las diferencias entre ambas novelas. De Naranja a la Azul es la primera que escribiste, como has dicho ya hace años, y tiene un formato más estándar, en el sentido de que es más afín a las novelas de ciencia ficción con aventuras que hemos disfrutado tanto. Bionautas a lo mejor más experimental, más literario. Entonces quería que nos hablaras ahora de Naranja a la Azul, de cómo este escenario postcatástrofe te sirve para situar estos conflictos psicológicos. Es curioso porque realmente es verdad y también en estas dos novelas se nota un poco, bueno no se nota un poco, se nota muchísimo la evolución de mi escritura, de una escritura mucho más convencional, un formato más convencional, la estructura es más convencional, con un inicio, una serie de sucesos, un clímax y un final, con un cliffhanger. Y sin embargo en Bionautas hay una estructura un poco más circular, que aunque hemos intentado encajar, porque claro, hemos tenido que encajar ambas novelas para que lo que se cuenta en una no se repita demasiado en la otra. Hay que entender que Bionautas en principio se planteó como una historia independiente, entonces había que explicar muchas cosas. Pero al venir ahora conjuntamente con De Naranja a la Azul, eso es redundante, entonces hemos eliminado algunas cosas para no sobrecargar la narración, ni cansar al lector. Entonces sí que es verdad que a pesar de que tiene una estructura mucho más tradicional, hay acción todo el rato y vais a ver cuando lo leáis que hay fragmentos en los que para simular el lenguaje, no lenguaje, sino la manera de comunicarse de los Bionautas, hay una forma especial de mostrar los diálogos de los Bionautas, que no quiero contarla para no hacer spoiler, pero creo que es interesante, creo que eso también hay que destacarlo, que aunque sea una novela bastante, como digo, clásica en su planteamiento, pero también tiene sus, bueno, algo nuevo en ese sentido, que no sea lo habitual. Y bueno, sí que es cierto que en Bionautas, como tú dices, como bien planteabas, hay como un ánimo más de... es también una novela más intimista, y por tanto, como es una confesión, y además no va estructurada en capítulos, sino en tantos por ciento, porque es una grabación que se va escuchando, que además el tanto por ciento que correspondería a los capítulos, uno por ciento, trece por ciento, noventa por ciento... Esto está minutado, o sea, está no minutado, no sé si dice minutado, pero yo leí la novela en alto, o sea, leerla en alto, e ir viendo, bueno, pues cuánto más o menos se tarda en leer el primer capítulo, el segundo capítulo, y es lo que, como calculé esto de... O sea, que no es una cosa random de decir el tres por ciento, es porque si fuese un audiolibro, pues más o menos sería eso lo que implicaría, y, o sea, que todo está hecho por algo, todo está hecho por algo. Entonces, ahí sí que, aparte de que es un lenguaje más poético, por la propia experiencia que se narra, también jugábamos con, a veces, las digresiones, hay muchas digresiones, porque como es algo que se cuenta, cuando nosotros, cuando hablamos, no hacemos lo mismo, o sea, no nos expresamos de la misma manera que cuando escribimos, cuando escribimos, pues a lo mejor muchas veces corregimos, y, bueno, pues digamos que vamos de una manera mucho más lineal, cuando contamos cosas, como lo estamos haciendo ahora mismo, muchas veces volvemos hacia atrás, adelantamos cosas, y eso también tenía que tener un reflejo en Bionatas, porque es, como digo, una estructura un poco distinta, que, como digo, la hemos también encajado con la novela anterior, y hay que ver que es que hay una diferencia de diez años entre ambas novelas, entre el momento en que escribí la primera y cuando escribí la segunda. Entonces, es un estilo distinto, hay muchas cosas, hay una evolución que yo creo que es evidente, pero también es bonito que se vea esto. A mí me parece que es chulo que puedas decir, bueno, pues me voy a comprar estas dos novelas, que además, de alguna manera, se puede ver muy bien la trayectoria. Bueno, y además que no todos los libros son para todo el mundo, y habrá gente que sea súper fan de El Naranja al Azul, gente que sea mucho más fan de Bionauta, habrá de todo, ¿no? Sí. Vamos, para la gente que no sabe nada de El Naranja al Azul, cuéntanos un poco el reto de la reconstrucción del mundo. Claro, porque si te fijas, muchas veces cuando, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces cuando hablamos de un escenario apocalíptico, lo que suele llamar más la atención es ese momento en el que la sociedad se deshace, se cae a pedazos y sucede la catombe, y hay zombies o hay un contagio generalizado, o ese momento que es muy, como digo, muy llamativo, es lo que se suele contar, y evidentemente hay muchas pérdidas humanas, hay mucho sufrimiento y mucha violencia, esto ya se ha contado. A mí me interesa, no es porque no se haya contado otras cosas, pero a mí me interesa nada más, bueno, ¿qué pasa cuando todo eso ha pasado? ¿Cuándo ha pasado ya un cierto tiempo? ¿Cómo se va reconstruyendo la sociedad, poco a poco, o de la manera que pueda? ¿Cómo los supervivientes se intentarían, digamos, reunir e intentar sobrevivir desde la organización grupal? ¿Cómo se, de qué manera se desarrollaría esa sociedad? ¿Hacia qué caminos? Y también me di cuenta que no, a lo mejor probablemente no se iría solamente en una dirección, podría haber varias direcciones, esto se ve en el de Naranja al Azul, que hay grupos que tienen una determinada estructura social y otros que les dan por otra, más democrática quizás, o más parecido a lo que, digamos, estamos acostumbrados hoy en día. Pero había otros que no, que retrocederían a fórmulas sociales de hace cientos y cientos y cientos de años, y esto se podría dar. Entonces, esto se refleja en Naranja al Azul. Como digo, me interesaba más ahondar, aunque se cuenta cómo se deshace esta sociedad, pero me interesaba más contar el después, qué pasa después, cómo la gente se levanta, cómo la gente se organiza, de qué manera siguen hacia adelante. Esto es lo que yo quería contar y, bueno, lo que he intentado dentro de mis posibilidades. Sin embargo, Bionauta tiene un formato mucho más íntimo, casi epistolar, ¿verdad? Es una voz monologal que en realidad es, bueno, un diálogo de una sola persona, pero enfocada a una otra persona en concreto. ¿Y por qué escogiste? ¿Cómo fue el proceso de decidir que la secuela de esa historia estaba ahí? Pues mira, el de Bionautas yo lo empecé tres veces, y las dos primeras veces el material pues lo descarté. Lo descarté totalmente, algunas cosas luego las he utilizado para otras cosas, para otros temas, porque aquí no se tira nada, pero no funcionaba la misma estructura que en Naranja al Azul. No me parecía que la obra llegaba a buen puerto de esa manera. Entonces tuve que tomar decisiones drásticas, porque no es nada agradable después de haber estado trabajando meses, pues aparcar lo que has hecho y empezar de cero otra vez, aunque no empieces de cero porque la historia ya la tienes, pero abordar la historia desde otro ángulo. Entonces me di cuenta que al final que tenía que escoger el personaje que yo pensaba que era más interesante en el momento en el que han pasado, pues prácticamente son 15 años desde que termina de Naranja al Azul hasta que comienza Bionautas. Y pensé que Elio, que es el Bionauta, pues sería probablemente el personaje más interesante. Y quise contar desde la primera persona, dirigiendose hacia alguien, contando ese monólogo, esa confesión prácticamente, porque yo creo que también de esa manera es mucho más fácil entender lo que él pensaba, cómo él interpretaba las situaciones, algunas de las cuales ya se habían contado en del Naranja al Azul. Entonces ahora teníamos la posibilidad de verlas desde su cabeza, desde el dentro de su experiencia y cómo se ha ido transformando también él al venir a la Tierra, al estar en contacto con humanos terrestres y al entrar en una relación a tres, una relación de tres personas con un personaje masculino y un personaje femenino. Y de tener una hija, de tener una descendiente. Todo esto a él le influye y yo quería mostrar eso y pensé que la primera persona era la mejor manera de contarlo. Y esta manera, esta grabación, pues tenía mucho sentido porque, como digo, los Bionautas, a pesar de que lleven mucho tiempo en la Tierra, pues no están acostumbrados a hablar y todavía les cuesta. Y les sigue costando a pesar de los años. Porque es algo muy internalizado, que no me sale la palabra. Y esto, digamos, esos hábitos, o hay hábitos, yo creo que de alguna manera se pueden cambiar y modificar un poco, pero nunca se abandonan del todo. Entonces quería que él hablase con, en este caso, su supuesta hija, que luego se descubre si es o no su hija, bueno, él la considera como una hija, y que fuera a través del neurotema. Me parece que era lo más bonito. Porque además, ahí prácticamente no hay interrupciones. Aunque sí hay alguna interrupción, se vea en algunas, dos o tres veces hay una pequeña interrupción, para que se vea un poco que es un sistema que se puede también casi prácticamente rebobinar y reiniciar de nuevo la grabación. Pero yo quería reflejar eso también un poco. Y creo que al final es una manera muy... que le hace justicia al personaje. Eso es lo que quería... Yo creo que una confesión cara a cara no hubiera sido creíble siendo él y o quién es, cómo es. Claro, en este sentido se podría entender que existe un paralelismo entre la alexitimia normativa que tienen los bionautas, ¿verdad? Esa evitación de sus propias emociones y de la comunicación de éstas, y las personas que están dentro del espectro autista. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? Bueno, yo este tema lo quise tratar siempre con muchísimo respeto. Intenté documentarme todo lo que pude para hacer... bueno, para intentar reflejar de una manera veraz, verá todo lo veraz que puedo, desde la mirada externa a este tipo de personas, a estas personas, pero desde una perspectiva positiva. Todo lo que se ve de los bionautas, bueno, quizás es una manera de ser distinta a lo que es considerado normal, entre comillas, en la Tierra, pero porque no tienen contacto directo, porque no evitan el contacto físico y otras cosas, pero eso no les quita un ápice de emotividad. Sienten y expresan de otra manera, pero también se expresan sus emociones, quizás no con tanta exuberancia, pero sí que lo hacen de otra manera. Y creo que en ese sentido se muestra otra faceta de este tipo de personalidades, personas con este tipo de... dentro de este espectro. Y es positiva, porque al final todo el mundo que lee el libro, que lee los dos libros, al final se queda absolutamente enamorado de Helio, se lo quiere llevar a su casa. Entonces, al final creo que es interesante aportar una imagen distinta a lo que siempre se suele ofrecer de este tipo de personalidades o personas con este tipo de rasgos. Y bueno, espero haber hecho justicia y no haberme metido demasiado a la pata, pero he intentado ser muy respetuosa, eso sí. Claro, una cosa que le pasa a Helio es que viniendo de donde viene, su experiencia como narrador le produce constantemente reflexiones sobre el propio arte de narrar, sobre la relación entre la historia que está contando y los procesos que eso opera en su memoria, cuál es la manera más eficiente de transmitir algo y sobre el propio lenguaje. Tú eres una persona muy políglota que en tu vida cotidiana, bueno, supongo que todo el mundo ya sabe que vives en Dubái, que es un lugar súper de ciencia ficción y además utilizas muy habitualmente el inglés y el francés en tu vida cotidiana y me imagino que incluso el árabe. Entonces, esta experiencia de poliglotismo y de cosmopolitismo, al final eres una persona que has vivido en un montón de países. ¿Crees que te ha servido a la hora de escribir la manera de contar? Yo creo que sí, porque no es banal que la protagonista femenina sea intérprete y hable muchos idiomas. Yo recuerdo experiencias mías como española viviendo en el extranjero sin ser capaz de comunicarme la enorme impotencia que eso te crea y la inseguridad y esto, de alguna manera, para mí, la gente que se dedica a los idiomas son como superhéroes, para mí. Me parece que interpretar, por ejemplo, interpretar a una persona que está hablando en otro idioma, interpretarla en tu idioma es un superpoder claramente. Vamos, yo te he visto a ti hacerlo y no sé, yo creo que eso es una cosa que es un don de las diosas porque me parece muy difícil. Cristina, yo también te he visto hacerlo a ti. Bueno, no, yo lo hago, vamos, en plan zapatillas y andar por casa, pero esto de recordar párrafos y párrafos y ser capaz de contar lo que alguien ha dicho durante 10 minutos, yo esto no soy capaz de hacerlo. Hay que tener una gran retentiva y una capacidad de síntesis que yo de la cual carezco. Pero para mí es, a mí me llama mucho la atención y sí quería reflejar eso en la novela. Por eso es muy importante el tema de las lenguas, de la comunicación, incluso cuando hablamos del neurotema, esto de comunicarse, cómo se comunican los bionotas cuando llegan a la Tierra, que al principio no se pueden comunicar porque no hablan, pues se comunican a través de artefactos donde se pueden leer mensajes, pero se comunican, al final sí que son capaces de comunicarse. Y luego, el hecho de que no se hable el mismo idioma no implica que no se pueda, la gente no se pueda comunicar. Se puede comunicar. Y yo, de hecho, pues soy prueba de ello. Quiero decir que he vivido en sitios donde no hablaba necesariamente, no hablaba fluidamente el idioma del lugar y he podido relacionarme con problemas y con, o sea, problemas, quiero decir, con desafíos, pero bueno, los he afrontado y los he podido superar. Y esto también se ha reflejado de alguna manera. Creo que una de las reflexiones más bonitas que hace Elio es cuando dice en un momento que algo que a él le fascina es ver cómo Maya, que es la protagonista femenina, habla y con la venencia con la que habla y cómo en un momento en el que ella está discutiendo, además, con Hugo, que es el otro personaje, esto a él le fascina, le fascina estos intercambios estos duelos dialécticos, le encantan, porque creo que es maravilloso, la comunicación es maravillosa, yo estudié ciencias de la comunicación, entonces, ¿qué voy a decir? Pero al final, también es verdad que no lo había pensado hasta ahora, estas dos novelas, de alguna manera, son un pequeño homenaje a todo eso, a mi bagaje y a mi experiencia vital. Desde luego que está muy presente y yo creo que algo que también se ha incorporado y no solo a estas dos novelas, sino a otros relatos tuyos, de esa experiencia tuya de expatriada, de migrante, es poner siempre en el foco el concepto de cambio, de transformación, ¿no? Sí, sí, porque además yo creo que en la ciencia ficción probablemente esto se pueda abordar de una manera mucho más, con mucha más libertad, como digo, para mí la ciencia ficción es la literatura sin prejuicios, aunque los puedas aplicar, pero en principio todo es posible, ¿no? Entonces, te puedes quitar de encima todos los clichés y todos los estereotipos y cualquier cosa, cualquier sociedad, cualquier identidad de género, cualquier historia, puedes darle vida, ¿no? Y al final, yo creo que para hacer algo que ya estaba hecho, no hubiera escrito. Me parece que había que ser un poco, bueno, pues ir un poco más allá, intentar hacer alguna cosa que combinase temas que a mí me interesan y que creo que son relevantes hoy en día porque también en la novela se habla de la maternidad, de las enfermedades mentales como la depresión postparto, se habla de la culpabilidad y lo destructiva que es el sentimiento de la culpabilidad, que al final son, quizás no la maternidad tanto, porque no se ha hablado, no se ha abordado tanto, 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 pero son al final todos estos temas que se llevan tratando en la historia de la literatura desde la cuna de la literatura, precisamente. Entonces, aunque lo abordes desde otro punto de vista, aunque lo trates desde la ciencia ficción, aunque especules y aunque te sientas libre para subvertir cosas que ya estaban, digamos, pues fijas en la sociedad, siempre tienes esa posibilidad. Yo creo que por eso los escritores que nos dedicamos a este tipo de género, bueno, como tú, al final somos los que tenemos más libertad para hacer lo que nos dé la gana y todo es posible si lo haces bien, evidentemente, hay que hacerlo bien y creo que somos muy afortunados, afortunadas, afortunades, porque a lo mejor no tenemos los mismos, no, a lo mejor lo afirmo completamente, no tenemos las mismas cortapisas y los mismos límites que otros géneros al final, con todo mi respeto, sé que yo no quito mérito a nadie, pero quiero decir que yo me siento muy libre por poder escribir realmente lo que me da la gana, he escrito cosas, he escrito personajes absolutamente detestables, pero me he divertido muchísimo porque tenía también sentido contar estas cosas. Algunos aparecen en estas historias, pero bueno, que como tienes que suspender digamos tu juicio y poder aceptar cualquier tipo de cosa, pues por eso digo que hay una gran libertad, ¿no? Y desde el punto de vista del lectore, también, hay libertad para interpretar y eso me parece muy bonito. Estoy completamente de acuerdo contigo y te quería preguntar si te has quedado con ganas de estudiar, de explorar alguna historia, algún personaje de este mundo. Pues sí, me hubiera gustado ahondar un poco más en la historia de Siri, que es la hermana de... es otra avión, otra es la hermana de Ellie, que yo la nombré, tengo que decirlo, antes de que surgiese el asistente este de voz, o sea, salió después y yo me tiraba de los pelos, digo, ¿pero cómo puede ser que hayamos tenido la misma idea? Es verdad, esto que estoy contando, yo cuando se me ocurrió el nombre no había salido, no sé, no existía y sí me gustaría a lo mejor en algún relato o en alguna novela corta explorar un poco su historia porque creo que es la que más descolgada se queda al final y creo que también es un personaje muy rico en sentimientos y en vivencias y aunque sea un poco más rígido que el... su visión de la vida sea un poco más rígida en algunos aspectos que Ellie, puede ser muy interesante, tiene también... hay muchos sentimientos de culpa y de... y de... desarraigo de alguna manera que me gustaría también explorar y quizás lo haga no lo sé pero bueno también es cierto que esto yo creo que este universo está muy bien cerrado aunque el final sea abierto en algún sentido pero yo creo que también esto ya cierra una etapa también en mi trayectoria. Que sería un reto para la editorial hacer un libro con tres caras que geométricamente no me parece posible porque el siguiente... todo es posible todo es posible encontrarían la manera porque no hay reto que no puedan que no puedan vencer. Pues la siguiente pregunta es para las dos editora y autora ¿cómo ha sido vuestra interacción vuestro diálogo en el proceso de edición de esta obra? Bueno no sé si Cristina quiere empezar No, empieza tú por favor ella habla mucho Nosotros como editorial desde el principio lo que intentamos hacer es sobre todo conseguir que la autora participe en todo el proceso es decir sé que hay otras editoriales que te dicen estas son tus correcciones esta es tu portada esta es tu sinopsis y la maquetación pues ya la verás cuando esté impresa o lo mismo te dan las galeradas pero pintas cero entonces a mí me parece que es algo muy frío yo prefiero que la autora se pueda involucrar en todo el proceso porque va a tener una vinculación mayor con el producto entonces también va a sentir que es suyo y a la hora de promocionarlo y tal creo que te produce mayor orgullo y estás más cómoda en cambio si pues te han dado tu corrección pues yo creo que vas a sentir que alguien está interviniendo en tu bebé y que lo está haciendo suyo entonces nosotros cuando corregimos siempre ponemos comentarios hacemos sugerencias entonces pues todo el proceso ha sido así o sea sí que hay cosas que corregimos en plan está como hasta mal hay que quitarla pero aparte de ello sí que intentamos hacer muchas sugerencias y también para desarrollar un diálogo porque lo mismo hay algo que yo no acabo de ver porque no acabo de entenderlo y cuando me lo razona bien Cris entonces digo ah no vale tiene todo el sentido porque al final yo tengo mi perspectiva y ella la suya entonces por mí el diálogo ha sido maravilloso es que además poder trabajar con alguien de la talla de Cristina es espectacular porque es que sabe muchísimo y tiene una visión tan amplia no sé es que yo la admiro mucho entonces ha sido como wow si ya me siento pequeñita de normal con ella es como soy diminuta no la verdad es que ha sido muy bueno yo por mi parte ha sido realmente muy fácil aunque ha sido muy laborioso en el sentido de que eran dos historias que había que encajarlas porque claro ha estado escritas en tiempos distintos con estructuras distintas además concebidas en principio como textos independientes para encajarlas había que hacer ahí un encaje había que revisar muy bien que no se repetiera demasiado una cosa en un sitio bueno otro que si se quitaba en un sitio y luego en otro también esto se reflejase entonces hemos estado unas semanitas dando vueltas porque además es doble trabajo no se trata de una historia son dos y esto requiere una dedicación por parte de vamos por parte de todo el equipo que quiero desde aquí darle un recordar y darle un abrazo a David y a libertad con las con las con las portadas a Scarlett con la maquetación a todas las betas todas las les betas a todo el mundo vamos que ha participado yo me siento muy afortunada porque realmente algo así no lo había pensado o sea nunca pensé que podría haber estas dos historias reunidas no 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 llegaba yo a concebirlo porque como digo no sabía si era posible si alguien podría estar interesado si no no nunca lo y cuando se planteó pues me cogió un poco me quedé un poco en shock y digo pero esto si era posible si son muy distintas entonces al ver que era posible que había alguien que lo creía así a mí ya me hizo creérmelo yo a mí misma entonces también ese trabajo de dar confianza a la autora autore o autor creo que es algo que que las editoriales también es parte de su trabajo aparte de buscar las ratas las repeticiones o maquetar el libro o sea hay un trabajo editorial que excede lo que podrían ser las correcciones ortotipográficas o el diseño del libro y creo que eso yo desde luego no tengo no tengo quejas me lo he pasado muy bien además creo que lo voy a echar de menos no tener que estar mandando mensajes ya se me ocurrirá algo para seguir tú me mandas algo más y ya seguimos en este proceso exacto lo voy a echar de menos porque ha sido muchas semanas contacto diario y al final te vas te vas dando cuenta de cómo trabaja cada persona hay una adaptación mutua es muy bonito al final es muy muy natural nada forzado y además yo me he sentido muy cómoda para decir bueno pues esto tal o cual no he sentido nunca que se me imponía nada ni que no podía contar algo o decir algo de la manera que yo quería y también lo que he agradecido que no quiero olvidarlo he agradecido mucho que alguien también me cuestionara cosas porque como es una historia que llevo conmigo tantos años yo veía cosas diáfanas que a lo mejor para cualquier persona que desde fuera pues no no lo entendía igual y está bien que alguien con distancia te cuestione ciertas cosas para mejorar como digo tanto la historia como como la la propia pues la manera en que lo cuentas que sea todo mucho más fluido y esto yo lo agradezco porque como digo a veces estás tan metida que no que no lo ves yo creo que la ventaja de poder trabajar con las dos historias a la vez que por ejemplo cuando publicas un primer tomo y un segundo tomo de una saga es que hay cosas que ya no puedes corregir en cambio de esta hemos podido trabajar con las dos acabar de cohesionarlas perfectamente y que sean una unidad aunque sean dos libros separados que los puedas leer en el orden que quieras como hay gente que el otro día decía en Twitter de hacer un rayuela ir leyendo un capítulo de aquí un capítulo de allá es que se puede hacer lo que quieras pero lo que me gusta es eso que hemos podido trabajar para que sea todo uno porque en un libro que tiene dos portadas ¿dónde está el inicio y dónde está el final? al final puedes leer al de naranja azul y luego bien a otras pero es que también hay quien se lo ha leído al revés y lo ha disfrutado muchísimo porque es un poco como te lees una historia pero luego te lees digamos la precuela y entiendes un montón de cosas y y disfrutas y ahondas y abundas en esa historia y claro es un poco que decíamos bueno ¿de dónde empieza este libro y dónde termina? al final es como un libro redondo en toda la extensión de la palabra circular pues no sé si hay gente que nos está escuchando que tiene alguna pregunta para Cristina yo me he ido apuntando algunas si queréis ir haciéndolas yo voy preguntando las que ya había y así vamos sobre la marcha para no esperar aquí en un silencio ¿sabes? sepulcran si mira Luchi GDM nos ha preguntado que es lo o sea a ti te ha preguntado ¿qué es lo más difícil que te ha resultado de escribir? pues lo más difícil que me ha resultado de escribir y no se lo aconsejo a nadie es una escena muy traumática que sucede en De Naranja a la Azul es una escena de violencia que yo personalmente no he sufrido esa violencia pero que me parecía que lo más honesto era intentar recrear o sea no recrear que me pasara a mí pero el dolor que se puede llegar a sentir intentar recrearlo de alguna manera entonces decidí y digo que esto ya no lo haré nunca más escribirla con migraña y lo hice lo escribí con migraña y a lo mejor tú lees esa escena y no dices bueno pues lo podría haber escrito si me hubiera sido igual ¿no? pero a mí me parecía que era a mí esto es una cosa muy personal es una implicación personal con la lectura con el proceso creativo que yo tenía que hacerlo así que era lo más honesto probablemente o sea esto no no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer esto ni lo aconsejo ni yo soy quien para dar lecciones pero a mí me resultó o sea muchas veces quiere reflejar cosas en las obras evidentemente eres una narradora imaginas y y hay cosas que cuentas que no las has vivido pero bueno que las cuentas igual te las imaginas las recreas pero esta en concreto me parecía que era importante escribirla desde el dolor y lo hice así por esto pero que como digo no lo recomiendo no recomiendo nada eso fue lo más difícil Gemma Morataya que ya no está pero nos ha dicho que luego lo va a ver nos ha preguntado cómo surgió la idea de hacer esta edición esto lo puedo contar desde el punto de vista de la editorial cuando estuvimos planteándonos la publicación de estos dos manuscritos estábamos hablando tanto Carla café de tinta Carla Plumet como yo estábamos hablando de cómo poder hacerlo dos tomos tal y al final pensamos en esta edición que fuera reversible por lo que comentamos creo que tiene mucho más sentido incluso al hacerlo del revés porque es como coger un punto de vista le das la vuelta y ves el otro punto de vista entonces era como que simbólicamente tenía todo el sentido del mundo además y hay pocas publicaciones así pero sí que pues yo cuando era más pequeña tenía una de ese estilo entonces me llamó la atención porque era de una chica y le dabas la vuelta y hablaba del punto de vista del chico y era la misma historia desde los dos puntos y me quedo muy marcado en plan ostras que esto se pueda hacer o sea como cuando lees por primera vez crónica de una muestra denunciada ostras que te pueden decir quién es el el protagonista muerto y no pasa nada ¿sabes? y ahora te cuento la historia entonces es de esas cosas que se te quedan marcadas y la verdad es que haber tenido la posibilidad de hacer una edición así y además que es eso que no responde a un capricho sino la historia lo pedía entonces yo no sé yo estoy encantada con la edición la verdad creo que además queda muy bonita y la hace especial porque tengamos en cuenta de que al final estos dos libros ya han salido antes publicados entonces también era darle un valor añadido además de todas las correcciones que esta edición fuera más especial entonces no es simplemente un libro y el otro sino el hecho de ser reversible también le hace ser distinta aparte que me gustaría simplemente decir que hay algunas modificaciones sobre todo en de naranja a la azul porque hemos entendido que por ejemplo había muchísimos capítulos y eran muy cortitos y alguno pues podía digamos que reunirse en digamos en el mismo capítulo y en vez de tener 24 capítulos ahora tenemos 20 creo y algunos sí que lo lo hemos eliminado porque todo lo que se contaba realmente se podía contar en otros capítulos con unos añadidos y creíamos que fluía mejor la historia y que a lo mejor pues era más que ayudaban a la edición y yo tengo que decir que enseguida cuando planteé la posibilidad se me apoyó y nadie me dijo va a estar loca no no entonces yo esto también lo agradezco porque creo que hay esta idea de que cortar quitar pulir y tal nos cuesta mucho a los autores y a mí por ejemplo yo no tengo ningún problema a mí me gusta descargar porque creo que si ayuda claro no siempre ayuda pero en este caso creo que así era y tengo que decir que conté con la complicidad de la editorial hombre la prueba está de que hemos quitado ese capítulo y yo hacía tiempo que me lo había leído el libro entonces cuando empezó más correcciones ya lo había quitado y yo no lo eché en falta o sea es que como si el capítulo nunca hubiera estado sí la verdad es que era un poco así de transición y al final si lo eliminas tampoco importaba demasiado justamente Elisa nos había preguntado eso qué diferencias va a haber con respecto a las ediciones anteriores además de todas las correcciones que hemos hecho para eso adecuar la cohesión los capítulos que se han eliminado pero que tampoco eran necesarios los capítulos fusionados además cuenta esta edición con del naranja al azul tiene prólogo de Alicia Pérez Gil y en Bionautas es de Nieves Mories además recuperamos la nota preliminar que escribió Teresa Pemira de Echeverría y bueno agradecimientos un montón y una biografía súper larga de Cristina y sus 8.000 premios esto es una especie de porque claro como últimamente pues he estado publicando sitios y salían otras publicaciones que son interesantes porque tienen su su cosa siempre le decía la broma era le decía Meri tengo que cambiar la biografía tengo que añadir una cosa pero otra vez mujer y era como pero muchacha pero yo creo que ya me tengo que cortar un poco porque también hay otra hay una compañera Loli Muñoz que está haciendo una creo que no sé si la ha presentado ya su tesis doctoral sobre autoras de ciencia ficción en España y tal y las biografías de las autoras siempre yo le decía Loli tengo que añadir otra cosa en media jurado por favor deja de de publicar o de ganar o no sé qué porque cada cinco minutos tengo que cambiar la biografía tuya de la tesis y tenemos ya también esta broma pero bueno quiero decir que creo que ha quedado como digo muy fluido hay unas unas mejoras evidentes entonces no es exacta o sea es la misma historia pero no es exactamente el mismo libro y creo que además al ser los dos libros en uno reversibles con estas portadas tan cuidadas que además si les das la vuelta a la portada en sí verás también unas siluetas y eso es muy interesante porque habla de lo que es de lo que cuenta ¿no? al final es un voy a decirlo aunque quede un poco cursi es un artefacto esto al final un artefacto artístico literario porque físicamente también es un concepto como dice Melchel tiene una simbología y representa ciertas cosas que luego al leer el libro pues reconoces Rafa ha abierto la veda Rafa Díaz y te quiere preguntar ¿por qué el libro empezó? Buah mira yo creo que lo mejor es que cierres los ojos que le des vueltas al libro y por donde salga y por donde salga donde donde se quede el libro lo leas porque así lo vas a disfrutar lo vas a disfrutar de las dos maneras no sé yo es que si digo empezar por el de naranja al azul y luego por violonato es que sería digamos la secuencia lógica le quitaría toda la gracia a este movimiento literario que ha surgido en redes de ¿por dónde empezar? ¿por qué libro empiezo? entonces al final yo creo que hay que dejar que el azar nos lo diga y descubrirlo así porque a lo mejor mira si empiezas por violonato a lo mejor luego te sorprende a ver sí justamente estaba Rafa aprovechado estaba romeando con lo de los memes y ha dicho que si los bionautas utilizan la memeria inteligente yo creo que los que los bionautas alucinarían con los memes no saben lo que son evidentemente no tienen ese no les no han llegado a pesar de que son muy avanzados para algunas cosas eso todavía no han llegado seguro que les encantaría a Elio le encantaría seguro los memes hay que hacer muchos más memes de Elio pero el caso es que yo creo que al final lo que nos damos cuenta con toda la historia al final es que aquellas personas que pensamos que son quizás dudamos de su humanidad al final son las más humanas y esto es bonito yo creo porque nos lo podemos aplicar hoy en día también a el otro que demonizamos o estigmatizamos o excluimos tenemos a lo mejor que ponernos en su lugar y pensar que a lo mejor al final somos todos humanos y también una cosa que se dice en el libro creo que eso es que nadie tiene o sea quien nos ha dado a los humanos terrestres el título de propiedad de la tierra es que es un poco absurdo pensar que hacemos lo que nos da la gana con este planeta cuando si hubiese una inteligencia de otro de otra dimensión o de otro sitio a lo mejor alucinaría viendo las perrerías que estamos haciendo a nuestro mundo con lo difícil que es encontrar un mundo viable entonces esta reflexión también tiene su cosa tiene su profundidad este libro también tiene su intríngulis ahí al final recuperando esto que comentas es como cuando llega alguien de otro país aquí o sea con el tema de los estudiados y tal es como no este es mi país tú no puedes estar exacto la dieta da el título no sé cómo propietario de España no sé cómo lo ves tú Sofía qué cosa es que hablamos de muchas cosas a la vez todas muy fascinantes esto de que en el libro se refleja esto del otro también de quién es más humano se reflexiona sobre la humanidad es que yo veo este libro como 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 los procesos entonces también cada personaje tiene sus evoluciones en la percepción de estas cuestiones claro por eso es interesante porque planteas las preguntas pero no necesariamente estás aportando conclusiones bueno aunque hay unas conclusiones evidentemente muy muy básicas que serían los derechos de los seres vivos pero claro es que por eso por eso merece mucho la pena leer este libro doble y yo me atrevo a dar un consejo respecto a lo de por cuál empezar yo creo que si a quien le guste más la literatura pues eso más a lo mejor más verbalmente elaborada y más intimista que empiece por Bionauta porque le van a enchar más y luego va a querer leer la otra para completarla y a quien le apetezca más en ese momento pues un poquito más de acción de diálogo de eventos empiece por el otro entonces así te aseguras de empezar por lo que más te va a enganchar que es un poco también el otro día colgábamos una lista de lectura de Terry Pratchett de por dónde empezar pues empieza por lo que más te vaya a gustar y por eso es por lo que invitamos a Sofía Rey a estos eventos porque te da la respuesta justa a una pregunta difícil ya nos ha resuelto por dónde empezar una cosa que nos hemos estado preguntando varios días pues ella te lo ha resuelto bueno bueno pero que sigan los memes que eso que no pare que no pare que no pare mira nos preguntaba también Rafa te gustaría que la historia se adaptase como película o como serie en caso de que quieras que se adapte pues fíjate que del naranja del naranja al azul podría ser una serie pero yo siempre he pensado que Bionautas es una obra de teatro yo eh yo lo he pensado así o un audiolibro muy guay al que se le pueden añadir unos efectos sonoros sabes como que sugiera ¿no? la textura del neuro pero vamos que visualmente siempre pensé que era una especie de obra teatral hombre también como tiene mucho flashback ¿no? porque él va contando todas las historias del pasado también se podía narrar de forma visual sí 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 también pero no sé la idea que yo tenía era como cinco horas con Mario pero en plan ciencia ficcionero no 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 o sea con la quiero decir con toda la distancia y con yo no pretendo competir con nadie pero quiero decir que eso es un poco la idea es el hablar hablar de la experiencia propia entonces que en un ambiente de un teatro evidentemente con otros con efectos y con con imágenes y tal pero podría ser interesante entonces pero creo que el del naranja la azul sí que es más pues una serie clásica o una película vamos yo Bionautas lo veo lo siento como la serie como conocí a vuestra madre pero como conocí a tus padres y para mí es eso ¿sabes? con los flashbacks recurrentes que te van contando todas o sea en plan la historia de la piña que leches pinta eso con como conocí a tu madre pues un poco elio ahí desvariando y contándote cosas pues siempre me recuerda eso sí además yo me imagino flashbacks de cuando ellos vivían en el espacio muy duros donde se notasen las condiciones de vida duras y tal a pesar de como digo de su porque creo que otra de las de las cosas que estamos acostumbrados es pensar bueno pues si son tan adelantados para unas cosas ¿cómo es posible que lo pasen mal? bueno es que no tiene nada que ver una cosa con la otra nosotros también en la tierra tenemos esta tecnología a través de la cual nos estamos comunicando ahora mismo pero también hay mucha gente que lo pasa muy mal muy mal quiero decir que es una cosa no quita la otra y ser avanzado como digo en algunos aspectos no significa serlo en todos que es un poco también lo que también lo que creo que se reflexiona aquí nos pregunta María Fornieles si habrá ediciones en otros idiomas puedo responder puedo responder sí a ver chicos es que esa no es una pregunta que se que sea a lo mejor ¿cómo podemos saberlo? todos los escritores deseamos que se hagan muchísimas ediciones en otros idiomas pues normalmente eso no se sabe cuando sale un libro ¿no? claro ojalá 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 o sea pero de momento no tengo vamos no sé si a veces estaré intensado intentaré lo intentaré pero de momento no por ejemplo no he pensado en traducirlo desde luego si alguien lo quiere traducir esta tiene todo en mi vamos lo hablaríamos ¿no? quiero decir estaría interesada en explorar esa posibilidad pero lo que dice Sofía uno nunca sabe uno siempre lo desea porque lo que quieres es que tu obra llegue a la mayor cantidad de personas posibles es decir cualquier persona que le interese la historia pueda leerla pero tú no lo sabes es esto nos pregunta Juan Elio y Hugo son homenajes a la literatura de género nacional por ejemplo por Elia Barceló o Internacional por el premio Hugo o simplemente pues surgieron como surgieron pues los los nombres yo creo que Meritxell ya lo sabe los nombres en la excepto uno todos los nombres son nombres que son fácilmente o más o menos yo he intentado que sean fácilmente pronunciables en cualquier idioma y que sean de dos sílabas son todos bisílabos ¿por qué? porque en mi familia yo tengo mis hijos bueno pues tienen una herencia de varios países mi marido es de origen libanés francés de origen libanés ellos nacieron en los Estados Unidos hablamos cuatro idiomas en casa entonces era absolutamente bueno un requisito que los nombres de mis hijos se pudieran pronunciar en cualquier idioma porque hay muchos idiomas envueltos en esta historia entonces se llaman uno se llama Sam y otro se llama Max es muy fácil pronunciar estos nombres en cualquier idioma y yo intenté que eso fuera también en este libro hay solo un personaje que que es el Capitán Gross que su su nombre es de una sílaba y es un homenaje a un amigo invisible que yo tenía de pequeña esto es un pequeño homenaje que le hice a este compañero de batallas de cuando yo era una un renacuajo y Elio en realidad a pesar de que me encantaría poder decir que está basado en el nombre de Elia y de alguna manera sí porque es en lo que todo el mundo piensa cuando lee el nombre pero en principio yo quise utilizar el nombre sin H de un de un gas noble que es el Helio con H bueno pues pensando en las estrellas en lo espacial en el universo y bueno también evidentemente de esa manera un poco así de soslayo también es un homenaje a Elia por otra parte Hugo simplemente fue por eso porque era bastante fácil pronunciarlo en cualquier en cualquier idioma y Maya el nombre de Maya procede de una de una serie de hace muchísimos años de cuando yo era también un renacuajo muy pequeñita que se llamaba Espacio 1999 que probablemente nadie recuerde porque creo que yo la veía en blanco y negro o sea que era yo debía ser muy 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 pequeña había un personaje era sobre una si no recuerdo mal era una una base espacial en la luna o algo así y había un personaje que a mí me encantaba porque era una chica que se llamaba Maya y que era capaz de transformarse en cualquier animal ella pensaba un animal y se podía transformar y era un poco pues el gran uno de los atractivos de la serie aparte que pasaban otras cosas era una serie de ciencia ficción a mí me marcó muchísimo esa serie yo jugaba de pequeña a esta serie ahora me transformo en un caballo ahora me transformo en no sé qué y entonces por ese cariño que le tenía a esa serie cierto friquismo pues bautijé a Maya como Maya entonces al final pues al final un poco se cierra el círculo de todos los también tengo que decir que algunas personas de mi entorno y no miro a nadie intentaron que llamase que llamase con su nombre algún 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 personaje y me negué dije no no quiero que se llame como mi marido que se llame porque le decía pero es que mi nombre tiene dos sílabas y es fácil de pronunciar cualquier idioma no no va a ser así lo siento pero quiero decir hubo presiones y tuve que mantenerme firme Cris pero es que por eso te anticipaste a Siri porque hiciste la misma cadena de razonamiento que hicieron ellos pues sí Siri se llama así por Sirio por la estrella pues encima como Helio ya pues sí porque sí sí pero porque de alguna manera tenía que mostrar que venían de las estrellas y quería un poco pues simbolizar eso con sus y aparte también que fueran pues eso fáciles de pronunciar en cualquier idioma que fueran cortitos fácilmente que fueran memorables fácilmente pronunciables entonces piensas como una mega brander y cuando tenga que hacer un título o un nombre para algo te voy a llamar la primera pues tengo que reconocer que los nombres de los de los personajes y los los títulos es algo que hay gente que dice me cuesta muchísimo a mí yo no tengo ningún problema y lo disfruto muchísimo ese proceso tengo además listas de nombres muy sonoros de distintos idiomas cambiados para muchísimas historias así que si necesitas alguno te lo presto que envidia me estás dando mucha envidia ahora mismo porque si buscar títulos es lo peor los nombres vascos los nombres vascos son muy sonoros muy chulos por ejemplo y los puedes transformar también un poco para darle también tu toque pero yo he utilizado varios en algunos de mis relatos muy fan de la euskera que aprendí de pequeña por último la última pregunta que nos han hecho por el momento va para ti Sofía nos han preguntado si eres Tim Hugo Tim Helio Tim Maya cuál es tu personaje favorito cómo te sitúas soy claramente como lectora Tim Bionauta o sea me soy más me gusta más esa manera de contar esa historia dentro de que los dos son son muy muy complementarios y la información de un Helio total sí no exactamente Helio o sea Tim esa manera de contar vale vale los Bionautas me gusta me gusta me gusta esto al final es eso es la inocencia que muestran en su mirada o sea nosotros al final moldeado por todos los años y la sociedad pues hay cosas que es que en Bionautas pasa comerse una naranja es algo que hasta la sociedad y pues ves una naranja te la comes y se acabó no tiene misterio bueno pues hay que ver que yo me estaba comiendo naranjas porque digo esto lo tengo yo que explicar bien entonces venga a comer naranja y venga a comer rajo y me veía a mi marido y decía pero que porque que estás comiendo tan despacio la naranja yo es que estoy escribiendo o sea que una es una se debe a su arte quiero decir no porque hay cosas que a ver que tienes que capturar bien y pues lo tienes que volver a hacer para poder acordarte de de los de los movimientos que haces y de las sensaciones y de todas estas pequeñas cosas se hacen es como no sé cómo decirte no hay que probarlo todo pero bueno hay que hay que darle veracidad a lo que escribes yo desde luego lo entiendo como ser honesto pero que no hace falta que la gente se coma una naranja para explicar cómo para describir lo que se siente al comerse una naranja lo que pasa es que una es friki y le gusta ahondar en estas cosas ¿verdad Sofía? o tú también haces estas cosas de meterte en el personaje para intentar un poco si esto es ser escritoras de método yo lo hago también un montón eso 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 te iba a decir escritora de método bueno yo disfruto mucho estas cosas pero bueno yo es que no sé si todo el mundo lo hará o desde luego si son cosas peligrosas no las no las recomiendo pero si son cosas así que se pueden hacer pues no está de más creo que logra la empatía con el personaje o sea aunque tú lo hayas creado al final si difiere mucho de tu personalidad pues te cuesta verlo desde su punto de vista pero meterte de lleno en cosas así comer una naranja como que te permite ver a través de sus ojos de una manera mucho más clara que no simplemente pensándolo creo yo y aparte que otro apunto solamente quería comentar que yo creo que lo hemos comentado alguna vez contigo Meritxell que otra cosa que era muy importante era al iniciar la historia del naranja al azul hacer que los dos personajes que se encuentran al principio que son Hugo y Maya que tienen una interacción muy muy de yo no sé si llamarlo adolescente más o menos que fueran que casi resultasen casi odiosos un poco o que fueran un poco pesados y ir moldeando la percepción que se tiene sobre ellos a lo largo de toda la historia entonces creo que es interesante puede parecer un poco suicida empezar una historia haciendo que los personajes sean odiosos pero tiene su porqué y tiene su gracia y también es un poco distinto de lo que a lo mejor estamos habituados de que bueno los personajes protagónicos más o menos te tienen que caer más o menos bien aunque tengan sus sus defectos pero bueno que puedas empatizar no sé qué bueno pues esto también es darle una vuelta de Twitter que empezar con algo con unos personajes que no necesariamente caen bien y por ahí hilando la historia y ver cómo que tienen algún tienen cómo actúan tienen un porqué una manera de unas razones y cómo evoluciona y luego al final no te caen tan mal al final entonces esto también me pareció interesante porque hubiera sido muy fácil que los personajes terrestres te cayeran estupendamente y el que viene un poco de fuera te cayera mal así de entrada esto quise también subvertirlo un poco me hace mucha gracia porque si empiezas por del naranja al azul es como me caen fatal pero literalmente le das la vuelta al punto de vista y de pronto dices ostras pues esto tiene mucho más sentido o sea porque sí que los personajes sobre todo Hugo y Hugo especialmente es alguien con quien te cuesta muchísimo empatizar y dices madre mía es un egoísta de la vida pero luego lo ves en bien bionautas desde los ojos de Helio y dices ostras tenía bastante sentido ¿sabes? entonces me gusta eso cómo se juega también con ese cómo puedes odiar a alguien al principio que encima los protagonistas hasta la evolución en bionautas de darle la vuelta a eso aparte que yo también creo que estamos tan acostumbrados de interpretarlo todo desde nuestros desde nuestra perspectiva terrestre o sea desde nuestra perspectiva de nuestra social que que venga alguien de otra sociedad e interprete lo mismo de otra manera es también algo novedoso y esto es bonito también que se reflejen en las obras que hacemos al final ¿ves? al final esto tiene mucha enjundia chicas es que parece que no pero no parece que no es broma creo que la única que a lo mejor la gente va a pensar uy esto es muy profundo a ver esto son aventuras os lo vais a pasar genial y se lee muy rápido o sea que es muy ágil pero que tiene su cosa sí también si quieres quiero decir a lo mejor la gente se asusta cuando estamos hablando de cosas así que es como ostras no la virtud es que lo has introducido de una manera que es lo que tú dices no es como voy a hacer una disertación sobre este tema sino simplemente está ahí se debate sobre todo desde el punto de vista de Helio se plantea muchas cuestiones porque simplemente pues son novedosas para él pero no es ojo voy a parar la trama para debatir este tema entonces se hace más agradable yo por mi parte quiero dar muchísimas gracias a las dos por estar aquí sobre todo a Sofía por presentarla y Cris pues que queríamos que tuvieras tu huequito poder presentar a pesar de la distancia es lo bueno de las presentaciones online que mira has podido presentar no es lo mismo que en físico pero bueno al menos ya es una aproximación una posibilidad de hablar de tu obra y me hace mucha ilusión que hayas podido hacerlo y encima aquí en el canal de la editorial así que muchas 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 gracias Sofía de verdad estoy muy emocionada de que hayas sido tú precisamente la que me haya acompañado hoy porque significa mucho para mí porque te admiro muchísimo porque sigo también tu trayectoria y para mí eres un referente entonces Cris eres monísima nos lo hemos pasado súper bien y ojalá ojalá todas las presentaciones fueran tan las presentaciones fueran tan chulas y se hablara de tantas cosas y tan a gusto pues sí pues ya lo haremos algún día en físico y nos tomaremos ay sí por favor por favor que se acabe ya esto está prometido está prometido y muchas gracias a todos los que os habéis pasado o los que lo veréis a posteriori gracias por por estar aquí y me gustaría que le dierais una oportunidad a las historias y que me dijerais también que os ha parecido vuestra opinión me interesa también muchísimas gracias a las dos muchísimas gracias a la gente que nos está viendo y el chat y pues eso espero que que esta edición os guste mucho le hemos puesto muchísimo cariño muchísimas horas y esfuerzo y creo que es el formato que se merecían estas dos increíbles historias porque es que son alucinantes o sea de Naranja a Azul me gusta pero Bionautas es que yo no puedo leerla sin llorar para mí me llegó muchísimo dentro y es que me alegro mucho 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 de haber podido editar esta historia así que muchas gracias a Litera por ofrecerme su hogar para bueno pues para para ponerlas juntas para unirlas y para darlas a conocer de esta manera al público y el que quiera leerlas pues ahí las tiene es fantástica la edición yo no puedo estar más contenta la verdad muchas gracias pues muchas gracias a las dos por estar con nosotras de acuerdo gracias gracias